No hay ningún adjetivo que sobre, es un enorme placer porque la admiro, porque la quiero y porque es Rosarina. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, somos casi hijos de un mismo padre profesional, de Nacho Suriani. Claro, de Nacho y de Canapé, de Alberto Goyani, de Osvaldo García Conde. Mi hermanito menor. Nos unen un montón de cosas. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Por favor. Viene siempre, hago este ejemplo, viene un danés, un señor de Dinamarca que no sabe nada, pero le interesa la política argentina. Y te dice, ¿me cuenta qué está pasando en la Argentina, Mónica? Sí, ¿yo qué le digo? Tenés mucho tiempo. Salimos y te cuento. Es largo, una larga sobremesa. Pero definime lo que está pasando políticamente. Y, a ver, para los que hemos seguido de cerca la vida política de este país en las últimas décadas, es un momento como muy extraño, muy único, muy aberrante. Aberrante en el sentido que tiene que ver con un error genético, de génesis, que es esa fórmula absolutamente estrambótica, estrafalaria, que alguna vez se le ocurrió a Cristina Fernández de Kirchner, al que se supone que con sola no le alcanzaba y sin ella tampoco, no sé cómo era la cosa. Sin ella no alcanza, no se puede, con ella no alcanza. Claro, espero que no se repita con Macri eso, ¿eh? Anoto para repreguntarte. Y bueno, y aquí llegamos. Alberto Fernández le va a echar la culpa a la pandemia, a la guerra, a Putin, a Volodymyr Zelensky, etcétera, etcétera. Pero la realidad, acá hubo una gestión contra la natura, él intentó, yo creo que por razones que yo atribuyo, yo miro mucho la política, yo creo que vos también, el factor humano. El factor humano, que son esas cosas propias de la condición humana y de una persona X que funciona en base a sus emociones, sus pulsiones, sus cosas. Alberto Fernández sufrió el síndrome de Estocolmo, yo creo que lo sufre, no solo con Cristina, con otras personas y que eso va produciendo en su rutina a lo largo de la presidencia las situaciones que hemos vivido. Hasta que llega un momento que lo sueltan. Él decía siempre, yo no me voy a pelear nunca con Cristina, fue Cristina la que se peleó con él. Es como cuando dice, no voy a echar a los ministros, los ministros se le van. Cristina, ¿lo descartó? Yo creo que sí, 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 que definitivamente lo descartó. Hubo un momento, no sé cuál fue el punto final de quiebre en que lo descarta y empodera a Sergio Massa en la economía, después del episodio de Guzmán y todo lo demás. Y ahora estamos con un gobierno extraño donde hay un presidente que no es pero quiere ser. Claro. No me voy a agarrar desde el libro de Silvia, de Silvia Mercado. No logró ser, pero ahora quiere ser y está buscando un lugar, podríamos decir, en el mundo, aunque sea en el mundo del gobierno, a destiempo, ya tarde. Tenemos a un ministro de Economía que la está remando porque a él también le gustaría ser, siempre quiso ser presidente en el peor momento porque tiene todo muy difícil. Y tenemos a la vicepresidenta que ahora nos enteramos por el hijo que no va a querer ser o que no va a ser, pero que hubiera querido ser, pero no le alcanzaba. Y ahora sabe que tiene más votos que todos los otros, pero en ningún caso le va a alcanzar y es probable que ya no quiera ser. Ahora, hay algo que te voy a robar, me gusta la expresión aberrante, porque de verdad es una aberración en el más estricto sentido de la palabra. Es un error, es un error. Es una aberración que tiene un condimento que en veces no habíamos visto nunca. La auditoria, la auditora tremenda, que es Cristina Kirchner, castiga, castiga, pero no para ejercer el poder. Entonces, lo vacía Alberto Fernández y nadie lo ocupa porque Sergio Massa parcialmente. Entonces, digo, por eso la pregunta siempre yo digo es pertinente, ¿quién gobierna hoy en la Argentina? Y es difícil responder esa pregunta. Yo creo que Cristina quisiera dirigir, pero sabe que con el relato y el catecismo económico que ella tiene, derrapa la semana que viene. Entonces, delega eso en masa, pero no lo dice explícitamente. O sea, ella está gobernando por omisión, le está permitiendo gobernar por omisión porque yo supongo que ella quiere preservar algo del relato, pero es técnicamente imposible porque lo que Massa necesita hacer o está haciendo o quiere hacer se da de patadas con lo que ella misma propuso. Yo me vuelvo al... ¿Te acordás que cuando Martín Guzmán renuncia, ella estaba hablando? Sí, claro, el acto. No me acuerdo dónde era el acto, pero ella estaba hablando de economía y ella atribuía la inflación a los formadores de precios y toda esta historia. O sea, lo que ella estaba explicando no tenía nada que ver con el acuerdo con el fondo, lo que pide el fondo, que parece ser que no hay alternativa a eso. Entonces, es difícil saber quién gobierna. Además, me parece que se entorpecen mutuamente todo el tiempo. Claro. Yo creo que lo que está haciendo Alberto ahora es muy extraño también creer que él puede ser presidente, que él puede aglutinar a un peronismo que no ha logrado desprenderse de Cristina. El peronismo no tiene líder. ¿Quién es el líder? Claro. Ayer habló Máximo. ¿Qué conclusiones sacaste? Yo te quisiera entrevistarte a vos. La verdad que poquísimas. Algunas ni un elogio a Kicillof. Viste que le habla de gobernadores, que yo qué. Nada. A mí esto me parece que Cristina no es candidata. No le doy casi ningún... No, yo no creo que quiera tampoco. Casi ningún valor. O sea, yo tengo una posición distinta. Yo creo que Macri y Cristina querrían porque tienen una convicción heroica de que ellos sí pueden y que nosotros no los entendemos. Más psicológico que... Pero es un querer que está en un plano del ego, del animal político. Pero me parece que en los dos hay algo que dicen, es el holocausto para tu vida. Porque la verdad que hacerse cargo de este país. Habiendo tenido experiencias erróneas como tuvieron los dos... Sí. Yo creo que ellos tienen un gran timing y tienen datos de que sería... Son como siamesitos, ¿viste? Están unidos por el animal político que tracciona a uno para un lado y otro para el otro. Opuestos imprescindibles. Se necesitan por este lado. Ahora, me quedo con esto de la dimensión humana que me parece imprescindible porque para mí es definitiva. O sea, se puede cambiar... Nunca voy a saber la cita. Se puede cambiar de cualquier cosa, de ideología. Nunca hay personalidad. Cristina Fernández... ¿Cómo la definirías a Cristina Fernández? No encuentro la palabra, pero hay que reconocerle que es una personalidad de una intensidad y de un poder sobre los otros. Incluso de manipulación sobre la emocionalidad de los otros y sobre el... Tremendo. Tremendo. Yo creo que hay pocas personalidades así. Creo que para llegar al poder hay que tener... Para llegar y ejercer el poder y para llegar a la presidencia de la nación hay que tener una vocación enorme de poder. Y la vocación de poder en general te devora otros aspectos de tu personalidad. Tu compasión, tu piedad, tu sensibilidad. Digamos, yo tengo la sensación que el que tiene una vocación enorme de poder a veces le lleva a arrastrar otros aspectos más benévolos de la personalidad. El caso de ella es poderosísima. No ha permitido, no ha permitido crecer un yuyo alrededor. Ahora le están regando la plantita de Guado de Pedro. De Guadito. Que hace todos los deberes y si vos lo ves en acción, yo estuve en el SISIP esa vez que habló y lo he visto. Vos lo ves y se presenta como un posible, presidenciable. Habla, firmarías todo lo que te dicen. Es impecable. Pero ella no ha dejado crecer a nadie. También eso es parte del problema. ¿La trataste un poco más que periodísticamente? ¿Tuviste alguna posibilidad de alguna charla? Yo la entrevisté muchísimas veces a Cristina. ¿Como senadora? La entrevisté en los 90, la entrevisté siendo primera dama. Creo que debo haber sido la única que la entrevistó durante su etapa de primera dama. Y tuve una larga entrevista con ella en casa de gobierno unos pocos días antes de la elección del 2007. Era un don de... Tenía en ese momento un don de comunicación muy fuerte, como lo ha seguido teniendo siempre. Y se veía venir una personalidad fuerte. Pero yo no pensé que iba a ir para el lado que fue. ¿A dónde fue? Y a esa cosa tan pretendidamente ideologizada. Ella tenía, siempre que hablaba, una mirada, una perspectiva ideológica, de género, qué sé yo. Pero me parece que yo pensaba que ella iba a ir para el lado de lo institucional. Que le iba a poner todo aquello que Néstor no alcanzaba a ponerle a una presidencia. La verdad que tuve una expectativa en ese sentido. Pero bueno, las personalidades te van arrastrando hacia un determinado lugar. Y las condiciones también, porque no debe ser fácil estar en ese lugar. Ahora, hay que decir también que hubo un peronismo, una cantidad de dirigentes. Ninguno de ellos pudo imponer en algún momento un límite. No se pudo generar un liderazgo. Cuando digo no dejó crecer nada, digo, viste, hay especies que se comen a su cría. Y no lo estoy diciendo en un lugar perverso o maldito. Digo, que no deja... Hay padres que son muy fuertes e impiden crecer a otros. Cristina se comió a su cría. Sí, y si no aparece alguien que despunte en los próximos dos o tres meses. A ver, que después ves a alguien que... Nadie. Nadie. Ella en un momento, en un discurso que fue, creo que fue en el 2011, a poco de ganar el 2011, habló de un puente, como que ella construía un puente entre su generación y la de los pibes de la cámpora. Que en ese momento, ahora ya no son los pibes, pero en ese momento tenían 30 y pico. Ahora están más cerca de los 50 que de los 40, pero en ese momento estaban en la mitad de los 30. Y ella dijo, voy a ser como un puente, como un puente, como si ella fuera una paridora de una nueva generación política. Así lo entendí yo, viste, que hay que también decodificar, ser como exégeta de cada cosa que se dice. Y dije, bueno, ok, es una mirada. Pero después de esa generación, no creció nada, no pudo crecer nada. No. No. ¿Tiene vocación democrática ella? Yo creo que, a ver, ¿qué es tener vocación democrática? Es considerar que somos pares, que podemos interactuar, que podemos... Yo soy medio viejo. Que tenemos mucho no sé, que tenemos mucho no sé, tengo que verlo. Vos sos periodista, yo también. ¿Qué tenés? ¿Más preguntas o más respuestas? No, tengo todas las preguntas, todas. Yo también, yo a esta edad, ya siento una persona grande que vio muchas cosas, sigo teniendo infinitamente más preguntas que respuestas. Sí, claro. Y está bueno. Y me parece que la tarea nuestra es generar más preguntas que respuestas, permitir que los otros entren en situaciones dilemáticas. Es decir, ¿qué está bueno, esto o esto? Pensémoslo todo. No, yo te voy a decir lo que es la verdad revelada de lo que viene y te voy a bajar con el dedito, ¿viste? No, no. Entonces, ¿qué es ser democrático? No, iba una pregunta vieja. Yo sé que es viejo este... Adad me dice, no seas antiguo. Digo, yo soy republicano decimonónico, o sea, creo en la división de poderes. Me parece que es lo menos malo que hemos tenido. Digo, ¿está convencida de los principios básicos de la República? No, bueno, definitivamente no. No, definitivamente no. Estamos siempre al borde de un conflicto de poderes con la justicia. Es decir, vos no podés ser poder ejecutivo y demoler al otro poder todos los días con expresiones que rayan lo... No sé, no encuentro la palabra. Autocrático, autoritario. Sí, claro. No, no. Porque digo, tomás causas nobles. O sea, ¿quién puede dudar de que es, y por lo menos no es igualdad ante la ley, que un juez no pague ganancias? Pero digo, lo tomás no con la intención de la equidad tributaria, sino para partirle un palacio. Bueno, a ver, si no está bien que un juez pague... Yo coincido con vos que todos debemos pagar ganancias y que los jueces también. Pero ahora, ¿se acuerda? Cuando está al borde de recibir un... Un fallo. Un fallo. Como parte de una pelea que lleva ahora con la justicia y que viene de mucho tiempo atrás, pero que fue escalando hasta la Suprema Corte con un nivel de beligerancia inédito para un vicepresidente. Vos podés renegar de la justicia si estás en la calle, no si sos parte de uno de los otros dos poderes. No sé, yo de chiquita aprendí eso, la familia de Derecho también, a vos te enseñó. Claro, y nos enseñaron esas cosas. Después vos podés decir, no, no estoy de acuerdo con los tres poderes, bueno, habrá que cambiar la Constitución. No me parece un buen momento para cambiar la Constitución. No, ni tampoco han habido muchas experiencias de otros sistemas que garanticen, no sé, igual da atrás. Bueno, de hecho, ella participó del cambio del 94 y ahora reniega de él, porque hace poco en la legato dijo que no estaba de acuerdo con algunas de las modificaciones que se habían hecho. Bueno, no sé. Esta era mi pregunta. Veamos, como dijiste, el hermanito de Macri, el hermanito que se contrapone. Ayer se presentó 30 segundos de Mauricio Macri. Sí. Digamos, la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. A mí verlo hacia Macri no me gusta. Definitivamente no me gusta. Lo podemos ver sin lo que dice. Y decís, ¿quién es Macri o mi ley? No, sí, sí. Opa. Y porque, mire, ese tono así... A ver, empecemos a pensar un país donde hablemos, no nos gritemos, no nos excitemos. No, no, no. Podemos pensar un país de gente que se toma el tiempo para encadenar una palabra con la otra, no estar enojado con todo. ¿Tenemos margen? No, ya terminó eso. Pero viste que está mal vista la TV. A lo mejor yo pido algo que no va más. Tampoco creo que no me van a correr. Si Macri no hubiera tenido una experiencia de gobierno anterior, podría permitirse ciertas cosas. Pero a mí verlo así, excitado, enojado, desencajado... Yo no lo habito entero, no estuve ahí, vi lo que se vio en tele y no sé, no me gusta ver ese presidente. No quiero un presidente así, enloquecido, porque la gente le está pasando mal, le está sufriendo mucho. El 50% de la gente no quiere que lo corran ni los progres ni los no progres. Quiere llegar al supermercado y ver un pedazo de queso y poder llevárselo a casa. Nada menos. Yo siempre digo, basta de cuestiones épicas, así de discusión, digamos, trazame un horizonte más o menos razonable. Y es que hay otra cosa, Luis. Es cierto que acá hay que hacer cambios radicales, sobre todo reordenar la economía, la macro, etcétera, etcétera, etcétera. El panorama con el que se va a encontrar el próximo gobierno no es ni siquiera el mismo de cuando asumió Macri en el 2015, que ya era muy difícil, ni tampoco era el del 19. Es infinitamente más grave, por no decir trágico, desde el punto de vista económico y social. Pero muy especialmente social. Porque hay quienes te dicen, no, bueno, la economía con unos movimientos así, la reordenás, no es tan difícil. Probablemente, no lo sé, no soy economista, no puedo hacer ese análisis. Sé muy bien que los cambios son inexorables y hay que hacerlo si se quiere no estabilizar, sino estabilizar y salir hacia algún lado. Pero lo tenés que hacer con más del 50% de la gente en un estado de vulnerabilidad emocional. Ya ni siquiera te hablo económica, porque económica ya sabemos. ¿Vos conocés a alguien más vulnerable que un adulto, ni hablar si es varón, que no puede llevar la comida a su mesa para su familia? ¿Conocés un estado de vulnerabilidad más extremo emocional que aquel que no puede darle a sus hijos lo básico? ¿Lo conocés? Seguramente no. Alguien que está en una terapia intensiva. Sí, claro. Muriéndose. Sí, un extremo. Y el resto, con un poquito de espalda, la pelea. Debe ser tremendo. Entonces, los que quedamos con un margencito, tenemos que mirar esta sociedad con un poco de condescendencia. Y un dirigente debe decir, vienen cambios muy duros, todos vamos a pasarla mal, pero vamos a encontrar la manera de que nadie se nos caiga. Porque si no, no sé cómo vas a transponer las elecciones. ¿Es candidato Macri? No sé. Yo creo que él tiene una atracción interior, como te decía antes. Él debe querer su revancha. Cualquier persona de sus características. Y que si él también tiene una personalidad muy especial y seguramente muy fuerte y muy que lo conduce hacia un lugar, debe querer tener su segundo tiempo. Así dice el libro. Bueno, así dice el libro. Pero también es cierto que él es una persona que le da mucho valor a su vida, que puede vivir bien y que puede elegir. Y que seguramente debe haber algo de él. Yo no lo digo solo porque se me ocurre a mí, sino porque por cosas que he escuchado en ámbitos que no son los medios. Y a él le tracciona su vida. ¿Cuántos años de vida por delante? ¿A qué los dedico? Me sumerjo en el infierno de la presidencia, porque ya vivió eso. Aunque a la noche se ponga a ver Netflix, pero durante el día estás en la caldera del diablo. Y aunque puedas seguir durmiendo a pesar de todo, estás en la caldera del diablo, no dormís bien o no. ¿Qué sé yo? Ahí el Macri íntimo no lo conozco como para saber para qué lado va a cortar. Ya sabemos que la hechicera no quiere, que los chicos le dicen que se quede en casa, pero... Yo dudo de todo eso. Bueno, está bien. Dudo. ¿Vos crees que puede más esta parte de su personalidad? Es probable. Yo no digo ni que sí ni que no, no te puedo dar una respuesta. Yo creo que hay una tensión interior en cualquier caso. Como te pedí que definieras a Cristina, primero te pido que definas a Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio Macri tiene una vida muy especial. Mauricio Macri nació en un determinado medio, tuvo una pelea cuerpo a cuerpo fuerte, pelea digo en el sentido de contraposición de poderes con su padre. Y todos esos factores personales inciden en tu saldo, en el saldo de tu vida. Y él se comporta como alguien que pulseó con su padre, además que pulseó con el secuestro, con la muerte, con el límite. Y bueno, y presentó pelea. Desde ese punto de vista, me parece que es una personalidad muy interesante y fuerte. Y uno quisiera que le vaya bien en cualquier caso. Definime Horacio Rodríguez Larreta. A ver, no sé si definírtelo así con una palabra. No conozco tanto su personalidad. Creo que él quiere un gobierno más abierto, más moderado, más inclusivo de diferentes, que fantasea con un gabinete... Bueno, se lo he escuchado decir, no estoy diciendo nada, con un gabinete donde haya gente del peronismo, esto, lo otro. Es gestor, gestiona de la mañana a la noche. No todo el mundo lo quiere bien. Hay gente que no habla bien de él. Pero bueno, es un potencial para la presidencia también. ¿Patricia Bullrich es? Patricia Bullrich tiene muchas ganas. Yo te voy a decir algo que le escuché decir a Macri unos meses atrás. Que uno es la gestión y la otra es el cambio. Que uno te propone más gestión y la otra cambio. ¿Cómo haces la ecuación de un presidente entre alguien que aporte el cambio y la gestión? ¿Entendés? Tenés que hacer otro nuevo troce a mesito. Claro. A mí me parece que Macri está cortando para el lado del cambio. Bueno, yo no lo leí, pero hoy Pancho Olivera me decía que en el libro es ostensible. O sea, con la red está hablando con respeto, con María Eugenia con cariño y con Patricia con admiración. Porque Patricia es así avasallante, ¿viste? Se pone, un día se viste el gendarme, el otro día es como Bernie. Me encanta esa parte. Me encanta la parte de los que se ponen la ropita de, ¿cómo se llama? Las muñequitas. El Barbie. Las Barbie que tienen el equipo de gendarme, el equipo para la inundación, el equipo, bueno, cuando yo trabajaba tenía mi equipo para la inundación, mi equipo. Última definición. ¿Javier, mi ley es? ¿Es qué? Definímelo. Es mi ley. Es mi ley. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que para llegar a la presidencia tenés que estar un poco más templado, tenés que estar un poco más en eje. Yo quiero un presidente que sea fuerte en el ejercicio del poder, que tenga firmes convicciones, qué sé yo, pero que no me grite, que, no sé, por ahí pido mucho, ¿no? Qué sé yo, que tenga un equilibrio, que tenga un equilibrio emocional que le permita, porque cuando vos estás ahí, ¿vos sabés lo que debes ser estar ahí, Luis? Sí, yo no lo imagino, ni, 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 no. Bueno. Debe ser tremendo. Debe ser tremendo. Y demanda todas las tareas. Vos estás todos los días en la tele, ¿no? Todos los días. Yo estuve todos los días en la tele durante casi 40 años. Cuando digo todos los días, digo de lunes a viernes, al pasado algún domingo. Y el ejercicio de templanza interior que vos tenés que hacer para enfrentarte a una audiencia todos los días, te demanda un trabajo sobre vos mismo. Por lo menos me lo demandó a mí. Yo había días que salía desquiciada de mi casa, porque yo además de trabajar tuve, parí tres hijos, los amamanté, administré las casas, llevé adelante una familia. Tuve mi época de Almodóvar, donde no había nada de eso, hasta mis 30 y pico largos. O sea, tuve dos vidas, por suerte, porque pude probar un poco de lo uno y de lo otro. Pero aún de una y de otra vida, yo en algún momento del día tenía que tener una estrategia para reencontrarme con la templanza y el eje. Porque cuando vos vas a hablar a una cámara, le vas a hablar a una audiencia, vas a comunicar un montón de cosas. Las tenés que comunicar, convicciones que tenés, obviamente, si las tenés que inventar no sirve. Pero la tenés que sacar de un lugar muy sincero tuyo, muy profundo. Y ese lugar tiene que ser un punto de equilibrio dentro de vos mismo, donde el cuerpo y el alma hagan un eje. Entonces, viste, vos me preguntás, a mí la gente que está a los gritos, te lo dije recién por Mauricio, desencajada. Así, no, no, no me convence. Está claro. Hablame de tú. Y me da un miedito. ¿Mi ley te da miedito? No voy a darte ese título. Yo ya conté lo que sentí. Hablame de tu época del Modóvar. Bueno, la época del Modóvar, yo digo, yo armé mi familia con la que iba a tener hijos y con la que iba a armar, digamos, la familia en la que vivo a mis 36, 37. Antes estuve casada. Estuve casada cuatro años, entre mis 24 y mis 28. Y me retiré a tiempo de ese matrimonio porque no sé, no, porque sí, no importa. ¿Por qué sí? No viene a cuento, digamos. Y bueno, fue una etapa en la que yo estaba muy dedicada al laburo, apasionada con el laburo, en la que trabajaba, me levantaba a las 5 de la mañana, iba a Radio Rivadavia, trabajaba, llegaba a las 6, hacía el móvil de rapidísimo, el móvil de rapidísimo, me iba a una valijita así, me cambiaba en el auto, iba a hacer notas, llegaba al canal a las 6 de la tarde, editaba las notas, preparaba el material, salía al aire. Esa vida me duró unos cuantos años, viajaba por laburo porque para lo otro no me quedaba tiempo, pero entraba y salía de mi casa, me dejaba la puerta abierta. Claro. A ver, imagínate, no sé, vida Almodóvar era como una vida más alocada, más... No, no, Almodóvar en el sentido de que no, cuando digo que era una chica, Almodóvar era una chica que no tenía la responsabilidad de volver a poner la olla, a hacer la compra del supermercado... ¿Pesó siempre más el deber que el placer en vos? En general sí. En general sí. Lo que pasa que también debo decirte que yo tengo una vocación que para mí fue, se me tradujo en mucho placer. Entonces yo no sé jugar ni a la casita robada. No, te juro, no sé jugar a nada, viste que vas con un grupo de amigos y dicen que jugamos a no sé qué, a qué se juega. Es que si yo jugué, buraco, canasto... ¿Jugás a todo eso, Luis? Sí. Bueno, el buraco soy malo, al uno, al póker... No, y yo un día me pregunté, ¿por qué nunca aprendiste a jugar a nada? Además hay una cosa así a la que me gusta jugar, que es el juego del diccionario. Ah, el de las letras. Es el diccionario que el que hay que... todos tiran definiciones de las palabras a ver quién se aproxima más y toda eso. Es el único juego que me gustó jugar. Y yo digo, ¿por qué nunca te aprendiste a jugar a nada? Y se dio una conclusión que no quiero que me sea interpretada, porque para mí el laburo fue siempre una especie de juego. Algo que me hacía la vida entretenida, excitante, muy... Me conectaba con los otros, porque uno juega para estar conectado con otros. Con los equipos de trabajo, con la gente con la que uno armoniza en la calle, con tu audiencia. La audiencia es una presencia que cuando vos estás en un noticiero, sobre todo en un noticiero, donde la audiencia es mucho más indiscriminada que en un programa de periodismo, de periodismo político, es como una gran familia con la que vos convivís cuando... Entonces, toda esa conexión con los otros, yo la tenía en el laburo y por ahí no necesitaba al otro. Más, ya que no tenía mucho tiempo para ponerme a jugar a nada. Pero creo que hay algo de... Y cuando digo jugar y digo lúdico, lo pongo con mucho respeto, porque uno ha tenido que jugar con fuego. Y con cosas muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles de ver, de vivir, de sentir, pero que a mí me han involucrado siempre emocionalmente. Porque yo también creo, y que esto creo que vale tanto para la política como para el periodismo, para la televisión, si vos no estás desde acá involucrado, desde el fondo de tu alma involucrado, no servís para esto. Aparte se nota, ¿eh? No servís. Hay algo, hay poca gente, yo cuando venía hoy para hacer la entrevista, muy poca gente, en las que te incluyo, a las que se le tributa un respeto personal y profesional, en ese orden muy grande. O sea, mirá que este medio está complicado. Pero decís Mónica Gutiérrez, buena gente, gran gente y muy rigurosa en lo profesional. Ayer, no importa con quién hablaba de esto. Y has logrado surfear, o por lo menos no involucrarte en lo que hoy se llama la grieta. ¿Cómo vivís el tema de la grieta? Mal, muy mal, muy mal. Para mí es un daño... Yo creo que la grieta, primero creo que es una construcción política deliberada. Que está bien, tiene raíces de nuestra historia, ¿no? No te voy a decir que no. Y raíces que tienen, nos remontan a la época de Rosas, probablemente. Y que tienen momentos... Los 70 pueden ser parte. Pero que en este momento, cuando llega Alfonsín a la democracia, pensábamos que estábamos superando esas tensiones, esos antagonismos tan extremos, que para eso nos iba a ayudar incluso todo el juzgamiento a los militares. Yo cubrí el juicio a las juntas de punta a punta. Estuve en todas las audiencias. Y era una chiquita. Pero esta grieta de ahora, es una grieta recreada. Para mí arranca, se potencia mucho en el conflicto del campo, cuando empezamos a hablar, te acordás del discurso de ese momento. Yo lo vi venir ahí con el primer piquete que hizo el campo, no sé. Me llamó ese día una productora de América. Era marzo, creo, del 2008. Y me dijo, está pasando esto, venite al canal. Y yo le digo, esto que llegó es para quedarse y es muy feo. Y la grieta nos ha atravesado todo. ¿Dejaste de hablarte con algún colega por la grieta? Con amigos. Sí, sí. No es que me dejé de hablar con amigos. Los amigos dejaron de hablarme a mí. Porque ha separado muchas familias y muchas amistades este concepto de la grieta. No porque Macri y Cristina, ¿entendés? No sé si me explico. No es Macri o Cristina. Es una visión. Es como una cosmovisión de si vos tenés una cierta afinidad con determinados conceptos, sos un vendepate, un oligarca, un corrupto. Incluso hay gente que ha... Yo me he encontrado con lo siguiente. Gente que remasteriza historias. Que esta es la historia, pero la ves de un color diferente porque está del otro lado de la grieta, ¿entendés? Esto es rojo, pero el que está de allá lo ve azul. Y no hay manera de explicarle, no, mirá, es rojo. Esto que me puse ahí es rojo. Pero lo ven azul porque... Y es muy doloroso todo eso. Yo creo que ha habido muchas rupturas, muchas rupturas mucho más allá de las de la política, los encuentros de gente con la que uno se quería bien y muy bien y que ha empezado a meterse ese veneno intravenoso que significa este tóxico. ¿Podrías trabajar, ejemplo, con Víctor Hugo? No, no, no creo. Pero creo que no podía trabajar antes de que se pasara así fuerte el otro lado de la grieta. Pero bueno, no importa, no sé. ¿Por qué no entendí? ¿Tenías una mala vinculación? No, no, porque no... Yo creo que también uno debe trabajar con gente con la que se sienta cómoda, con la que haya un cierto grado de afinidad. Y no digo ideológica, ¿eh? Digo de piel, humana, personal. Yo he trabajado con profesionales, bueno, con casi todos. He tenido como compañeros de noticieros a muchas personas y siempre he encontrado la manera de sintonizar, de armonizar, de querernos un poco. Y si vos estás con una persona que algún aspecto a él no te gusta, porque puede pasar, no te pasa ni con tu pareja, ni con quien vivís, que no haya aspectos que vos digas, no, hasta acá llegaste. Con esta parte no, con esta parte no negocio. Pero vos siempre encontrás en el otro, si hay una voluntad de entendimiento, de algún aspecto que quieras, que te enamore, que te enganche. Y bueno, he trabajado con mucha gente. Siempre me acuerdo alguna anécdota. Tengo montones de anécdotas de mis inicios de relaciones con compañeros de trabajo. Me acuerdo que una vez iba a empezar a trabajar en... Yo tuve un brevísimo periodo de tiempo en el que estuve fuera de la televisión, que fue cuando asumió Menem. A mí me degradaron en Argentina, televisor a color, me pasaron a postes y... A postes. Bueno, de eso lo tomé de lirita esa frase. Se usa mucho, pero me gusta, te pasaron a postes. No, me llamó en ese momento, el día antes que asumiera Menem, me llama Emilio Jiménez Zapiola, que es un tipo de la televisión, era en ese momento, y asumía como gerente y me dijo, mira, Mónica, yo era conductora del noticiero central de la tele, había hecho todas las coberturas del mundo, había estado en el juicio a la Junta, había... Después te voy a contar, si querés, un día que yo conduje la televisión desde que abrió la señal hasta que cerró sola, sola, única conductora. Un caso que debe haber sido único en la historia de la tele. Pero bueno, viene y me dice, desde el lunes volvés a cronista. Y yo le dije, ah, ok, bueno. Respiré tres veces sondos, Mindful, le dije, sabes que no, sabes que no, me quedo en casa. Tenía yo algunos días francos compensatorios, porque tenía relación de dependencia, le digo, mira, me voy a tomar algunos francos, voy a meditar, voy a hacer el OM y vemos cómo seguimos, ¿sí? Y me fui, no sé, creo que tenía, no sé cuánto tiempo tenía. Y ese tiempo lo dediqué a pensar, a hablar con gente y a... Me llamaron, que volviera. A los tres meses me pidieron, por favor, que volviera y me ofrecieron otro noticiero. Duré muy poco ahí, porque unos pocos meses nomás. Pero me pidieron que volviera. Me perdí un poquito en lo que te quería contar. No, porque yo decía, porque te decía con quién podrías... No, pero una vez me llamaba Garibot, estaba en el cable, en videocable comunicación, iban a hacer un noticiero y me iban a poner de co-conductor a Luis Garibotty. Yo no había trabajado nunca con Luis. Y entonces justo venían las vacaciones, yo me voy de vacaciones, me llama y dice, el otro conductor va a ser Luis Garibotty y me llamó por teléfono a Luis Garibotty, que no había hablado nunca. Y me dice, Mónica, yo te voy a decir algo. Tenés muy mala fama. Me dijeron que no trabajara con vos, que vos eras muy dura, que no la iba a pasar bien, que tenías un carácter demasiado fuerte. Yo nunca hice noticieros, me dijo... Y yo le digo, Luis, ¿vos creíste todo eso que te dijeron? Y me dijo, mirá, yo lo creo o no lo crea, tengo que negociar con vos, ¿qué condición de trabajo voy a tener? Y le dije, Luis, me parece que solo creer en mi palabra, no la vas a pasar mal. Y fue la mejor dupla, la pasamos divino, estuvimos dos o tres años juntos. Algo parecido me pasó con Guille. ¿Andino? Sí, que pasó Andy Kuznetsov cuando nos hacíamos la foto y dijo, uy, lo que te va a hacer parir esta mina. Y estuvimos 17 años sin un cine, no. Y sé por él cuánto te quiere y te respeta y te extraña. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que coincidíamos en todo? No. ¿Que pensábamos igual de todo? No. ¿Que discutíamos la presentación de la nota? Sí. No. Significaba que siempre encontrábamos una manera de querernos un poquito, porque nos íbamos a ver todos los días de la vida. Mónica, ¿quién sos? ¿Quién soy? Sí, no es una definición fácil. Soy la mamá de tres seres divinos. Soy la persona que un día llegó a Rosario. Yo creo que soy más o menos la misma. Pero me encanta eso, ¿eh? Que la primera definición sea la mamá de tres hijos. Sí, no, es una experiencia única. Es una experiencia soñada tener hijos. Yo, a ver, como todas las personas de mi generación, las mujeres de mi generación y de mi target universitaria, formadas en un ambiente politizado, clase media urbana, no sé, como quiera llamarla, y de mi target generacional, y con la formación que yo recibí de mi madre, la idea de ser madre, había que remársela. Porque, a ver, ¿por qué? Porque, por una razón muy simple, porque las mujeres... Yo fui formada por una mujer que me dijo, vos sos una persona, no me dijo, sos una mujer. No me decía todos los días, hoy, mi hijita, qué lindo, me va a dar nieto, voy a tener un buen yerno. No, no era Susanita. No era una Susanita. A mí me hicieron una mafaldita mal. Mafaldita, mafaldita mal. Y la idea de poder vivir, sobre todo en esa época, a mí se me irritan mucho los ojos. En esto salgo a mi papá. Mi papá tenía ojos muy húmedos. En esta carrera, vos decís, ¿cómo me las voy a arreglar para hacer una mafaldita y a la vez tener hijitos, y a la vez llevar una casita adelante, y a la vez encontrar a un señor que me deja usar una mafaldita? Y no es fácil. Entonces, remarte hasta la maternidad, te pone en crisis. ¿Cómo me hace para trabajar y atender chicos, esto y lo otro? Entonces, este me costó mucho. Yo tuve mi primera hija a los 39 años. ¿Cuánto hace que estás con Alejandro? 31 años. Sí. Te asusta un poquito, ¿no? No, no. A mí me genera una... Mira, yo soy... ¿Cuánto hace que estás con Braulio, Luis? Yo soy muy Susanita. Sí, cuatro y Chirola. Yo soy muy Susanita en este aspecto. A mí me parece... Me genera una emoción hablar de 31 años. Y el amor después... A mí me genera un asombro. Yo no lo puedo creer. Y el amor después de 31 años, ¿se parece a qué? Mira, el amor después de 31 años, o tener una familia unida, o estar con un otro después de 31 años, se parece un poco a un noticiero. Ese es un gran título. Es un gran título. Es un noticiero. Porque vos tenés que entenderte con un otro, al que elegiste, al que elegiste para que te acompañe en la vida, con el que tenés hijos, con el que fuiste construyendo una familia, una historia, pero con el que tenés que negociar un montón de cosas. Porque todos somos diferentes, y porque hay cosas siempre del otro que te pueden hacer ruido, o que te pueden por momento... Entonces hay otro al que querés mucho, con el que querés seguir hasta tu último día, y entonces decís, tengo que encontrar todos los días el pedacito ese que sigo queriendo, y que sumo a lo que ya quiero, ¿entendés? Todos los días tenés que descubrir del otro la parte que te fascina o te fascinó en su momento. Pero esa parte va cambiando. Raulio dice artesanía. Hay que hacer artesanía diaria. ¿Es como un bordadito? No, ¿qué, qué, qué? Va cambiando eso. Bueno, pero ¿cuántos tienes? Nada, nada. Por favor, ¿cuántos añitos? Pero va cambiando. Con el paso de los 31 años va cambiando. Sí, hay momentos que te sorprende que en determinados momentos sea tanto mejor que al principio. Y sí, porque también el otro lo vas conociendo, el otro te va conociendo a vos, qué sé yo. No es fácil, la verdad, no estoy vendiendo nada. Ah, claro. Nada. ¿Cómo te llevaste con el mandato nuestro de esta sociedad de la monogamia? Más o menos. Más o menos. Hay momentos y momentos. No, no. No hago de esto una cuestión central de la vida. Creo que el encuentro con un otro a veces trasciende la sexualidad. Y trasciende la sexualidad del otro y las necesidades del otro. Y a veces hay que ser un poco... Darse algunos márgenes de libertad. Pero hasta ahí, ¿eh? ¿Cómo te banco? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Siempre con rienda corta. Digo, no creo que la sexualidad uno entregue todo. Hay gente que entrega muy poquito. Que cree entregar todo, pero que entrega muy poquito. Creo que la verdadera entrega está en otro lugar. Que es mucho más profundo y mucho más difícil de conseguir o encontrar. Y nosotros ya que pasamos los 40 años, un poquito los pasamos ahí. Yo, algunos más que vos. No tan. Somos, somos, somos de ahí. ¿El sexo es cuánto importante? El sexo es importante en tanto y en cuanto el sexo es un reflejo de otros deseos. De los deseos. El sexo tiene como eje el deseo, ¿no? Pero cuando uno logra tener otros deseos, a la par, o reflejar otros deseos, el sexo es un deseo más. Ahora, si solo vos deseás tener sexo, ahora, si vos tenés una buena sexualidad y esa buena sexualidad te genera la suficiente carga hormonal como para además mantener vivos todos los otros deseos, ¿ya, po? Claro. ¿Puede ocurrir que no tengas deseos sexuales y logres mantener otros deseos? Me parece que el único motor es seguir deseando algo en la vida. Claro. Es que, bueno, el deseo sexual. No decían nada. Está frito. Sí. ¿Nos morimos y qué pasa? No sé. Creo que volvemos a la tierra, que seremos una semillita, un árbol, una planta, un curso de agua. Viste que en India, yo estuve hace unos años, te ponen en una pira y te ponen en el río y te vas. Creo que volvemos a esta comunidad que es la vida, supongo. Pero la cosa de cuando éramos pibes del catecismo, el paraíso, el purgatorio, hubo eso... Tengo formación absolutamente católica, tuve casi todos los sacramentos, menos la extrema unción. Enhorabuena, gracias a Dios. Por eso. Dejé de ser practicante religiosa cuando me di cuenta que había aspectos de mi vida que no podía condesir con el dogma, ¿no? Pero no, no. Pienso más que volvemos a un sitio... A un sitio de la naturaleza para que la vida continúe a través de lo que quede. De la energía que quede. Hay muy poca gente en este oficio que tiene momentos que van a ser inolvidables. Doscientos. Hay dos que a mí me conmueven cada vez que los veo. Uno es cuando muere Juan Pablo II. Y vos estás en la plaza y relatás desde el silencio. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó una cosa muy curiosa. No sé qué momento te acordás vos de eso. En un momento cuando dijiste, hay silencio, falleció. No decías el fallecio, no decías la palabra. Claro. Es muy impactante. Pasó así. Pasó así. Tiene una explicación que también tiene que ver con la tecnología. Y con lo que hemos tenido que cambiar. Yo más que vos, mucho más que vos en la tele. Porque yo te llevo unos diez añitos. No, ese termino. En la vida y en la tele. Y entonces tuve que cambiar tecnología, tecnología, tecnología. Ese día yo llegué, se sabía que iba a morir Juan Pablo. Entonces alguien me dice, vas a ir a Roma. Yo llego a Roma viniendo de Madrid, sin dormir. Dejo las cosas en un pequeño hotel que habíamos tomado en el pantheon. Un pequeño hotel que habíamos tomado en el pantheon. Y me voy corriendo a la plaza sola. Los cámaras ya estaban. Camarógrafo y asistente y productor que estaba Robertito Maidana. Estaban en la plaza. Yo llego sola, sin comer. Estaba toda la plaza en silencio haciendo la vigilia. Estaba la ventana de los aposentos papales iluminada y el papa estaba muriendo. El Vaticano es un espectáculo en estos casos que no se parece a nada. Porque todo está pensado para generar una atmósfera espectacular. La música, la luz, el silencio, lo que haya. Yo llego y tenía hambre. No había comido. Entonces me compro un pedazo de pizza por la vía de la conciliación y entro a la plaza. Muy poco respetuoso de mi parte, pero estábamos. Necesito orgánica básica. Y me coloco los auriculares de una pequeña radio que yo llevaba en ese momento. Estamos hablando del año 2000. No, conmigo no cuentes con la fecha. Me pongo los auriculares y pongo una radio romana. Y de golpe siento que el periodista dice, hemos recibido un mensaje de texto, todavía no había WhatsApp, mensaje de texto del Vaticano diciendo que el papa ha muerto. Yo levanto la vista, se me cae la pizza, y veo que el silencio era total. O sea que ahí no se sabía. Salgo corriendo y digo, el papa es muerto, el papa es muerto. Empiezo a buscar a algún periodista, todavía no me había encontrado con los míos. Y ahí me di cuenta de lo que pasa ahora con la información. Que se conoce antes. Vos vas a hacer una cobertura a Qatar ahora. Se sabe antes acá lo que está pasando allá, o a Ucrania, vamos a ponerlo en otros términos. Vas a Ucrania. Se sabe antes acá lo que está pasando que en el lugar donde vos estás. O sea, el cronista ha tenido que resignificarse y en lugar de transmitir información, va a transmitir sensación, emoción, percepción de una escena. ¿Entendés? Y entonces yo como lo que va gritando, el papa es muerto. Y se me caían las lágrimas de la impresión que yo tenía, de saber algo que la gente de ahí todavía no sabía. Porque en el momento en el que anuncian, pasan, desde que yo lo escucho en la radio hasta que aparece una voz en la plaza. No me acuerdo muy bien cómo fue el anuncio, pero que se escuchó en la plaza. Deben haber pasado tres, cuatro minutos. Que para mí fueron... Muchísimo tiempo. Eternos. Porque yo no podía entender que yo estaba escuchando algo y que la gente de ahí todavía, que estaba en el lugar, no lo sabía. Una recién llegada, además. Una sensación muy extraña. Muy extraña. Y la otra... Cuando te quebraste al aire con Ricardo Ford, contando él del dolor, y vos habías pasado por esto, y te permitiste solidarizarte con la emoción. Sí. Sí. Yo llegué ese día al noticiero y me dice el productor, vas a entrevistar a Ricardo Ford. Yo dije, Ricardo Ford, me llamó, ¿viste? Había un prejuicio. Claro. Una cosa de mucho prejuicio, lo admito. ¿Y de qué tema? No, por la adicción a la... Morfina. Morfina. Y entonces yo... Lo primero que hice, tenía muy poco... Llamar a un par de médicos para tener algún background acerca de qué podía significar. Y llegar a la nota un poco más desprejuiciada, ¿viste? Y cuando él estuvo ahí, yo lo escuché hablar. Yo venía... Había tenido una fractura muy severa, muy severa, unos años atrás, que me tuvo en silla de ruedas y qué sé yo. Pocos se enteraron porque seguía siendo telecomocinada. Pero había estado casi un día y medio a morfina limpia pidiendo rescates en el Otamendi sin que se me pasara el dolor. O sea, sé lo que es el dolor y sé lo que es la morfina. Y sé que a veces la morfina deja de funcionar o no te funciona. Y yo lo escuchaba hablar y a medida que lo hablaba lo entendía. Entendía que era un ser atrapado en su cuerpo, que era un ser sufriente, que mucho más allá de las operaciones y toda la bola de que si se había puesto aquello, sacaba lo otro. Había un tipo que lo que me estaba transmitiendo era demasiado... Y no sé, soy medio esponjita. Soy medio esponjita del dolor ajeno, que fue lo que me pasó con Esteban Bullrich cuando hablaba de su hija. No de su enfermedad, de su hija. A mí me dio mucha vergüenza alargarme a llorar en esas notas. Siempre me da vergüenza. Me da vergüenza. Pero bueno, es lo que había. Es lo que había. Después cuando murió él, que fue al poco tiempo, dijo, él me estaba transmitiendo algo que ya tenía adentro, que era una sensación de que no daba más. De despedida, de que no podía más. De que no daba más. Bueno, entran por ahí tus tres hijos. ¿Qué les decís? Lo primero que les digo, que se los digo con bastante frecuencia, no siempre se lo toman muy en serio, que para mí fue mágico tenerlos. Por muchas razones fue mágico. Primero fue un regalo enorme de la naturaleza, porque yo postergué. Yo soy un ícono de la maternidad postergada, porque tuve tres hijos a partir de mis 39 y 40, sin ninguna asistencia médica. O sea que la naturaleza fue un regalo recontra generoso. Debo haber sido muy fértil porque fue al toque. Nada, nada. Decía, pasaba por ahí, miraba y venían. Y fue una experiencia divina. Nunca tuve que dejar de trabajar. Bueno, ahora sí la última. Entra la Mónica Gutiérrez, a la que García Conde en Canal 3 de Rosario le da un pasaje, o ya no me acuerdo que entra el pasaje, para que te vengas a Buenos Aires. Sí. ¿Qué le decís a esa chiquita? Andá. No, no, fue por ser que esta noche no dormí acá en Buenos Aires. No pude, después de haber sido la única noche en la vida que no pude dormir. No, andá, no, yo tengo más, me pesan más las cosas que no hago que las que hago. Aunque me equivoque, me pegue el viandazo de la vida. Pero en general, estoy muy contenta de las cosas que hice aún equivocándome. Me pegué varios portazos, me pegué muchos golpes, me frustré muchas veces. Pero aún de haberlo probado todo, yo siempre digo algo que es como mi lema. Comí mucho dulce de leche, mucho, mucho. Y remé mucho dulce de leche. Ahora veo el dulce de leche, está ahí. Nada, que pase. Me gustó verte. A mí que me haya invitado. Se te quiere y se te admira. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto. Este es el momento, va a ser valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810, Esquina Puey Redón. Joyería El Tazador. Tu tazador. Mi tazador. Con Banca Privada Galicia, invertís sin límites. Porque invertís en fondos nacionales e internacionales, con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar. Que tu te asesoran en el que tienes que hacer. ¿Qué te asesoran en un álero? ¿Qué te asesoran en el que tienes que hacer?